Es una aberración Mire, el macho que se respeta no permite que su mujer salga a menos que vaya para el supermercado a comprar unas espumosas Es la única razón ¿Cómo es posible que uno se sacrifica todos los días viendo televisión, fútbol, béisbol, tomándose sus espumosas para que ya le paguen de esa manera? ¿Y qué puedo hacer, compadre? ¿Sabes lo que me dijo? Yo hoy sí, ¿por qué sí? ¿Sí y sí? Ah, sí, sí ¿Usted le hace entonces? Sí, sí, ven acá y ahí mismo le va a aplicar el lepe liquidación ¿Cómo es el lepe liquidación? Yo estoy grabando eso No, grábelo, grábelo, grábelo Aquí tengo a mi compadre Para que sepan todas las mujeres lo que les espera si van a un ladies night Lepe liquidación Se trata de un lepe que es dos por uno y ella se cae en un tres por dos De inmediato Es un lepe doble Póngase ahí, abra los brazos así en forma Ajá ¿Me va a pegar o me va a abrazar? No, 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 ya va, ya, lo que pasa es que mi compadre está demasiado robusto Para que yo, tal vez, tal vez aquí sí puede hacerlo Tal vez aquí sí puede hacerlo Aunque necesito algo como una modelo Algo que con la su... ¡Palo, vino, vergara! ¡Va, manda, señora! Agarra, agarra ¿Se puede saber qué haces tú aquí? Se estaban grabando un programa de televisión Ajá El programa de televisión ¿Tú sabes qué día es hoy? Eh, jueves, lunes Jueves Jueves, 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 es jueves Jueves, jueves Y repite conmigo ¿Qué hago yo los jueves? Bad Lady Night Ajá Sí Dale, dale ¿Qué es lo que te pasa a ti, Val? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú dices ahí? ¿Te pasa algo? De cuatro por cuatro No, nada, nada ¡Tú no sabes multiplicar! Es que él estaba hablando de que hoy usted iba a salir con una amiga Exacto ¿Y qué haces tú los jueves entonces? No, no, yo no voy a decir eso ¿Qué haces los jueves? Le cuido a los niños, a las muchachas para que lleguen a la hora que les dé la gana Ajá, ajá ¿Y tú estás preparado para eso? Aquí tengo el tatero de Pedrito Y el chamo de Martica que siempre se pone tan rudo Le voy a dar este jueguetico que se lo compré esta tarde Está bien Mira ¿Ah? Y ya sabes Nada de cansarte Porque tú sabes que cuando yo me echo los palos Después llego a la casa con ganas de... ¡Uy! Y después no quiero excusa Que me duele la cabeza Que me siento mal Que me puse la crema Que me duele el vientre Nada de eso Bueno, camina Camina, camina, camina ¡No voy a hacer esto, muy rudo!